Ednita Nazario revela que tiene un nuevo amor, ¿quién es? La cantante puertorriqueña Ednita Nazario reveló que el amor volvió a tocar a su puerta a los 63 años, ya que desde hace unos meses mantiene una relación con una nueva pareja, cuya identidad no quiso revelar. Ednita Nazario. Luego de varios días de rumores sobre su vida sentimental, la cantante puertorriqueña confirmó que tiene una nueva pareja. ¿Cómo se conocieron? Ednita conoció a su nuevo novio en un avión, en un vuelo entre Miami y Puerto Rico, dijo en el programa radial puertorriqueño Los Reyes de la Punta. No estaba escondiendo nada. Yo no había dicho nada, pero yo no me estaba escondiendo tampoco, resalto. Perfil. Ednita describió a su nueva pareja como un hombre maravilloso, súper chulo, inteligentísimo, buena gente, nos divertimos mucho. No revela la edad. Durante la entrevista en el programa, uno de los locutores el comediante Molusco reveló que lo conoció ya y le dice a Ednita, es jovencito, es un pollito. A lo que la cantante le responde con un simple, claro. Nueva etapa. A pesar de que aún no ha presentado ninguna foto de su nueva pareja, Ednita ya venía dando indirectas sobre su estado sentimental. Yo estoy comenzando una nueva etapa en mi vida persona, dijo en un Facebook Live esta semana. Lo que se está diciendo. Según el programa La Comay, su nombre es Omar González y tendría alrededor de 40 años. Divorciada. Ednita Nazario estuvo casada por más de 20 años con Bonet Mercier, pero la pareja se divorció el año pasado, aunque en buenos términos. Con más fuerzas que nunca, la cantante puertorriqueña sigue adelante con su carrera y sus conciertos, para deleite de su público. Felicidades. Le deseamos lo mejor a Ednita Nazario en esta nueva etapa de su vida. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!